Sí, estamos en el sur de la Florida, súper fuerte, todo lo que es la ciudad de Coralgebos, y viene para este año también a nivel nacional para Los Ángeles y Nueva York. Eso es buena noticia. Sí, entonces la gente va a poder tener acceso, y es una revista que la tienes también en digital, y hacemos mucha fuerza en lo que es digital y social media, tratando de darle todas las plataformas a nuestros clientes, a los patrocinadores que quieren estar con buena exposición, pero también a la gente que cuenta esas grandes historias en la revista y en la productora. Porque así la gente, el público, puede leer, puede inspirarse, puede creer en lo que está soñando. Y tú como empresario lo que quieres reflejar a través de la revista Hola Latinos es que los sueños se pueden cumplir con trabajo, con perseverancia, con disciplina, no solamente entrevistas y hacen reportajes a las personas famosas, o los que han venido de cuna, con una riqueza familiar que pasa de generación en generación, sino lo que tú quieres destacar, y eso me gusta mucho el mensaje, es que los latinos en Estados Unidos podemos salir adelante, y eso se puede cumplir, y tú lo reflejas y lo reconoces a través de Hola Latinos. Y de hecho, al no ser una plataforma de espectáculos de chismes nosotros, todos los artistas que están en nuestros medios, lo que hacemos es contar esa historia de esfuerzo, porque a veces vemos un actor, yo tengo 14 novelas hechas, 5 años hice un programa de viajes por Latinoamérica, y el esfuerzo que hay atrás de cámara, para que nosotros logremos estar en contacto con el público, las horas de preparación en comunicación, en actuación, en comunicador, nos tenemos que preparar para hacer esto, no es, nos pusimos bonitos, nos pusieron polvito en la cara y estamos frente a la cámara, no, tuvimos que estudiar comunicación, actuación, tuvimos que estudiar muchas cosas, entonces, quien se quiera dedicar a los medios, quien se quiera dedicar a lo que sea, no pongan barreras en su mente, no lo hagan jamás, ni dejen que alguien lo haga, porque creo que la capacidad de crecer la tenemos todos, nos bloqueamos a uno mismo. Entonces, esas historias que contamos de los famosos, como Jimena Corda, ha estado gente, o sea, han estado muchísimos famosos en portada, de hecho, en el aniversario estuvo Marjorie Sousa, estuvo Cecilia Galeano, estuvo un montón de famosas del medio, y contando esa historia, contando cómo llegas a estar en los reflectores y los esfuerzos que genera eso y la preparación. Me encanta, te quiero felicitar, Federico, a ti y a todo el equipo, porque es un reflejo de que hay una empresa que le interesa reflejar la parte linda que los latinos podremos lograr en Estados Unidos, y no permitir que nadie diga o que te diga, no se puede, sí se puede, y me encanta que me hayas dicho que además de las 20 ciudades que tienes en el sur de la Florida, que muy pronto vas a empezar también en West Palm Beach, tenemos muchos televidentes en West Palm Beach, gracias por acompañarnos cada tarde, también en Nueva York y en Los Ángeles, que tenemos muchísimos televidentes allá, muy pronto va a llegar, hola latinos. Y en breve te vamos a tener a ti, no te nos escapa, porque tú tienes una gran historia para contar. Nosotros se las vamos a contar, la historia de Marisa. Eso no lo sabía, gracias Federico. Gracias por invitarme. Por estar aquí con nosotros en Buena Vida, te deseo muchísima suerte. Ya sabes que esta es tu casa. Ah, yo sé, amo aquí. Tú nada más que tienes que tocar y entrar cada vez que quieras comentar algo de lo bueno que está pasando en Hola Latinos. Vienen muchas sorpresas, así que estén muy pendientes también del Instagram de la revista, que es HLHL-MAG, de Magazine, en la mía personal, arroba Federico Díaz doble Z. Vamos a estar contando mucho de lo que está pasando. ¿Dónde la podemos encontrar? Me dijiste que es digital y digital se puede encontrar ¿dónde? Digital en www.holalatinosnews.com Y después, bueno, está en aeropuertos, en torres de lujo, en torres en desarrollos, está en diferentes hoteles, hay una distribución muy grande del proyecto. Muy bien. Muy bien.